La Agencia Nacional del Espectro vela por el buen funcionamiento del espectro para mejorar la calidad de vida de los colombianos, realizando vigilancia estricta sobre este recurso que contribuye con la seguridad del transporte aéreo y a tener mejores comunicaciones radiales, televisivas y de telefonía móvil. Para el 2019 se realizaron 62 decomisos en cautaciones por uso no autorizado de espectro, se realizaron 492 visitas de verificación en sitio para contrarrestar la clandestinidad y adicionalmente se adelantaron 528 investigaciones de carácter administrativo sancionatorio, de las cuales el 94% obedeció a investigaciones por uso no autorizado de espectro. La política preventiva de la Agencia Nacional del Espectro trabaja dos grandes aspectos. Por un lado, incrementa el conocimiento de los usuarios y los grupos de interés en materia de uso legal del espectro y por otro lado, con los proveedores de redes y servicios, los invita a que ajusten sus parámetros de acuerdo a lo realizado por el Ministerio. En ejercicio de las mociones atribuidas a la Agencia Nacional del Espectro en materia de vigilancia y control, realizamos mediciones con el Sistema Nacional de Monitoreo Remoto y hacemos verificaciones en campo para evidenciar las emisiones no autorizadas, la persona responsable de ese uso no autorizado y proceder al decomiso de los equipos involucrados. Igualmente, se hacen verificaciones en sitio y nos permiten establecer con estas verificaciones realizadas por el grupo de control técnico de espectro cuáles son los lugares de habitación o lugares de una habitación donde se hacen estos usos no autorizados y se procede al decomiso para poder iniciar procesos también de materia penal.